Aquí en This Gone, estamos en Levilla Games No ha sido el mejor saludo que he podido daros, pero os valdrá Me está nevando, o sea, eso... ¿Va por estaciones el juego? ¿Por qué me envías...? Vamos a ver qué os hace nuestra mujer Nuestra mujer muerta Como que no, no, horda, este es el primero en caer, aviso Uh, se ha quedado parado Voy a tener que ir a por la moto de nuestro compañero No quiero No necesita moto, o sea, no tiene brazo Lo siento, compañero, te tienes que joder, no puedes conducir más Lo dices así ¡Pero las motos son mi vida! Te jodes Haberme hecho caso cuando te dije que teníamos que curar esa puta mierda de brazo que llevas Veamos Según me han dicho Parece que no queda mucho de historia No sabría decirte Yo espero que quede un poquito más Este creo que es el episodio número... Diez Por ahí Creo más o menos No sabría decirte Pero vaya que... Espero que haya más Estoy en una de tus balizas La que está cerca de Camp Creek Aquí no hay nada Espera Vale Un equipo de campo está al caer Ya sabes qué hacer Cambio y corto Sí, ya sé qué hacer Intentar que no me peguen un tiro Mientras soy tu puñetero, mirón Senjon corto Verdad, eres un mirón Es como un Breda, ¿no? En Resident Evil Lo organizan que lo lleva todo Pero a niveles ¿Va a llevar algún tiempo? ¿Vas a tener que ser paciente? ¿Sí? Tampoco es que tenga elección ¿Verdad? Este grupo no es de mi unidad No puedo rastrearlos en esta operación Necesito... Que les coloquen un rastreador Sí, sí Lo olvido Ah, y quieres que espie al tipo Con el traje espacial blanco Vale, algo más Daría bien Ah, que se puede poner por aquí Yo pensaba que se... Tira por ahí A escuchar Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2 Los tendones de manos Y dedos están menos contraídos Las uñas son menos similares a garras Parecen mordidas Además, el sujeto lleva joyas puestas Y su ropa está menos raída y desgastada Que... Eh, perdone No he podido evitar escucharlo ¿Y bien? Ah, el estudiante de biología armado Ah, pero no lo tengo que alejar Se lo ponen los bichos Eso significa que han estado cuidando a este sujeto O hace poco que se lo hago Que se lo apuesto Hostia, puta Pensaba que todos estaban... ¿Como una cabra? Lo están Para mí Pero... Igual que algunos pacientes con demencia avanzada Pueden tener momentos de lucidez Las víctimas de la fase 2 del virus Parecen retener algo de memoria vestigial Pero es que, tío ¿Qué quieres que haga? Que me meta ahí Es que no lo entiendo Es que no es un juego de mierda Es que los cogía y los reventaba a todos Los cogía y los ponía a todos En una parola y los colgaba Ah La tensión No era mi turno en la lista de caballos Sí, he comprobado todas las asignaciones No era mi turno en la lista No era mi turno en la lista Nota de combo 2068 Otro sujeto que exhibe la morfología de infección fase 2 Los tendones de manos y dedos están menos contraídos Las uñas son menos similares a gatos Y parecen mordidas Además, el sujeto lleva joyas puestas Y su ropa está menor Traída y desgastada Ahora, tapa allá Una puta rabia que no pueda Estas cosas llevan ahí fuera dos años Arañándonos y dándonos zarpazos a nosotros Y entre ellos Pruebe a ponerle un reloj de oro A un ruido No estoy volviendo loco Póngalo en libertad y verá lo que pasa Vale, vale Veo por donde Este reloj parece nuevo ¿En serio? Eso Eso significa que han estado cuidando a este sujeto O hace poco que se lo ha Que se lo apuesta Hostia Pensaba que todos estaban ¿Como una cabra? Lo están Pero Igual que algunos pacientes con demencia avanzada Pueden tener momentos de lucidez Las víctimas de la fase 2 del virus Parecen retener algo de memoria vestigial No joda No jodo Mire la ropa que lleva Esta Alguien ha oído eso Casi limpia, ¿eh? Bueno, no del todo Pero la mayoría la llevan cubierta de mierda, ¿viste? Sí, es asqueroso Sí, bueno, es lo mismo Póngale ropa a un babuino durante dos años ¿Qué haces eso? ¿Se ha preguntado por qué hay muchos más engendros en zonas donde solía vivir gente? No lo había pensado Pero sí, supongo que lo hay Sí Manavilloso ¿Me he puesto? No, no Hemos hecho tax Para el caso están en muerte ¿Están vivos algunos? Bueno, lo que significa es que unos engendros se despiertan temprano, se duchan, se quisten, se ponen su reloj de oro favorito, le dan un beso a su mujer y salen por la puerta para pasar un divertido día comiéndonos y cagándose encima ¿Por qué cojones malgastan el tiempo con esta mierda? Espero que lo tengas, O'Brien Vale, ahora solo tengo que largarme O'Brien, ¿estás ahí? Ya, pues ya, a marear Va ahí gritando ahí, O'Brien Es todo el mundo, eh Creo que he escuchado algo Tengo los datos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Este era hombre o mujer? Ojo que te puedes, puedes perder los, puedes perder los dedos, eh, de los pies O mantiene los, los pies sequetes o los pierdes Ah, tengo curiosidad, a ver qué había por aquí ¿Has enviado a gente a recogerlo? Sí, de repente está muy dispuesto a colaborar Nuestros hombres llegaron hasta él justo antes que un enjambre Le ofrecieron dejarlo allí si no les decía dónde estaban las semillas Ah, qué raro Sí, sí, yo lo hubiera dejado allí, podría no ser Sí, ya sabes lo que opinaría Iron Mike de eso O sea, Iron Mike es gilipollas Sí, 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 lo sé Nos vemos, Ricky Tengo que cambiar este arma En cuanto pueda, claro Aquí hay medio cuerpo Ya vamos a ir por aquí Y poco a poco tengo que ir consiguiendo, consiguiendo cosas Ah, es genial, sí Qué pena que Campbell y Reed no puedan contar con la suya Habrá gente allí hablando de su parte Y tenemos testigos Es como hacemos las cosas ¿Qué es eso? ¿Por qué no me lo dejáis cinco minutos y tendréis una confesión? Gracias, no hace falta Despertador ¿Qué? No entiendo nada Me ha tocado un despertador Supongo que será en plan para alejarlos Como en... Mira, otro Me sirve Me sirve ¿Busher, estás ahí? Sí, Dick ¿Cómo vas, hermano? Me ha tocado miedo Como siempre ¿Sigues persiguiendo helicópteros? Sí ¿Me has enterado ya de lo que traman? Ni idea Hay que entrar por arriba Nero está haciendo misiones de campo Estudiando a los engendros No tengo ni idea De por qué Como que intuyo que habrá que entrar por arriba Ah, pues no ¿Cómo? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Hijo de puta! ¡A la mierda! ¡Puto susto la vida, cabrones! ¡La próxima gritáis! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! En serio Me va a ir ¡Judir! No puedo abrir eso Yo no sé O sea No es que Me haya visto envuelto En una situación En la que necesite Víderes Herramientas Materiales Etcétera Etcétera Pero ¿Qué digo yo? No estaría mal Abrir un trastero Que es América Armas vas a encontrar Me dices aquí Que te vienes aquí A cuartos de pobres Te encuentras un trastero Lo máximo que te puedes encontrar Que es Mierda Bueno, literalmente Lo mismo abono O yo que sé Pero Quizá una escopeta de perdigones Si tienes suerte Me acuerdo Yo tenía dos escopetas De perdigones No, no las podemos tener Aquí en casa Los despertadores Porque hay un montón Ahora por aquí Quiero Quiero Esa X Buenas tardes ¿Pareces un señor? ¿Una señora? De igual Importante que no Que no te quiera comer Yo me quedo con eso Está a dos kilómetros Vamos a ver Vamos a ver Un juicio O sea, el juicio del tío Es el que robó las No he sido muy listo El que robó las semillas ¿No? Probablemente le pegan un tiro O le cuelguen Lo que se suele hacer Vamos, digo yo Va a tirones esto, eh No sé si es que el juego Está mal optimizado O la Play 4 No puede llevar este juego Mira que me extraño La verdad Pero vaya No sé Vaya Un lobo ¡Uy! Una mierda Sí, 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 sí Vente, vente Que yo no voy a gastar munición Que se acercan Primo, que se acercan Que se acercan Menuda mierda de tiradores que tenemos Lo siento mucho, eh Pero para un puto lobo Realmente los bichos Esto no sé cómo aguanta Porque yo Que yo no soy cazador Pero yo si le meto Creo que un tiro Aquí en el costado Entre pecho y lomo A cualquier bicho Me lo cargo Que creo yo Buenas tardes Uy Hijo de puta ¿De qué estás hecho, cabrón? ¿De hierro? Menos mal que te apartas Uno con cinco kilómetros Pero quedo Me cago en la puta madre Pues necesito recargar La sopa Bueno, ¿qué coño necesito Recargar la sopa? Es que ¿Por qué mierda Me envían por aquí? ¿Por qué? No sé No entiendo una puta mierda A ver Vamos al taller Vas ahí y le dices ¡Eh! Llénamelo I want You put Gasoline In the deposit Impresionante Toma También me lo llevo Hijos de puta Nivel de confianza Nivel de confianza Nivel de confianza ¡Joder! Pero aún me falta Al menos Al menos Yo no sé Al menos Le he metido Un Esto Simplemente No mejora nada ¿No? ¿No? Sin duda Era agradable Como siempre ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué tienes? Cargo disponible Yo te escucho Y si paso de ti Como de la mierda Tu puto problema Aparecieron Acribillaron la puerta Y como no les dejábamos Entrar Se fueron Muy bien Ya está Se han ido Hacia el oeste Pero no se fueron lejos Se han instalado Al norte de Aidenhill Creo que están planeando Otro ataque Así que quiero que lo compruebes Vamos Que me los cepille Antes de que vuelvan Maravilloso Lo bueno es el rifle este Que tengo ¿Tienes con tu moto? No La moto está de puta madre Mejor que tú Desgraciado Lo bueno es el rifle ese Que tengo Que es en plan De un tiro Un muerto Gracias Cazador de saqueadores Ya lo haremos A la vuelta Vamos a ver Si podemos Hacer un viaje rápido Ahora si Nos ahorramos El trajetreo El ajetreo Tengo sed Agua cristal El otro día Me pusieron un vídeo En ¿Cómo se llama? Por copyright Solo por Tararear una canción Y en plan Gracias ¡Hijos de puta! Me da un puto Escopetazo en la cara No me jodas Vamos a meternos rápido Porque 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 no me fío Subete la moto De busher De busher Perdón Váspola Y luego ¿Quién me lleva por mi moto? Me puedo quedar con la moto de busher Espero que sí Espero que sea mejor que mi moto Pero Con mucha diferencia Y cuando te encuentres En el presidio Sin descanso Los zánganos Chicos de puta Los zánganos Los zánganos Van mirar No puedo enfrentarme a ellos Las escopetas Y otras más potentes Pueden amediatar Hacer ¿Qué? Tan marear Enemigos Los señores Los señores pueden dejar de ti A grupos de zánganos Espera que van a ver Espera que van a ver Dios Si no puede Si no puede ¿Lograzo no? No te puedes hacer una manada así En plan Protésica Para Que yo que sé Que tampoco sea ingeniero Pero Poder puede Puta madre ¿Qué? Me lo han desmontado Que no he fido a nadie O sea Ya acaban las misiones Con mi hermano O sea Con el gilipollas este Del brazo Es que me lo han desmantelado No me he fido de nada Hijos de puta No sé quién estaba gritando Hola Hola A ver ¿Cómo podemos vender esto? Vender todo Ya está Y si bro Me queda muy poquito Para El máximo Para el segundo de confianza Armas Yo quiero esta Pero no me dejas tenerla Hija de puta Aunque su daño Y poder de parada No son muy altos Su alta cadencia de fuego Y precisión Lo compensan En encuentros a distancia La escopeta No quiero Mi 14 Yo tengo este Y este Hace menos daño Y poder de parada No lo voy a cambiar Sois unos putos mierda Javones Buena elección Ya lo te digo Gracias Hostia Me cago en la puta Estoy viviendo aquí con vosotros Podría yo No sé Llevar O sea Regalarme cosas ¿Qué hago? Duermo Porque es que si no Luego voy a recibir Buenas tardes Oye Oye Bucer está aquí Buenas tardes ¿No? No sé Por saberlo Aunque me están tratando bastante bien No me jodáis O sea Me han puesto una Una cabañita Para mí solo Y mira al cabrón este Lo bien que se está pasando ¿Qué pasa? Para matar tu brazo Jeje Voy a descansar la vista un poco Maravilloso Wonderful Impresionante Vamos a hacer la mision esa Que nos han dicho Lo de ¿Ves allí que? Que nos han atacado Y puede que vuelvan Mátalos Pero Técnicamente Iron Mike No quiere matar a nadie Pacífica de mierda Que ojo Que no es que vayan Contra de la paz Pero joder Que estamos viviendo En este tipo de mundo En este tipo de mundo Todo el que no forme parte De mi campamento Es enemigo Tu furcia ¿Necesitas algo? No Gracias Me ha asustado Antes han llamado a la puerta Me dicen Me voy al veterinario Yo en plan de Veterinario Ha pasado ¿Cómo le ha pasado al perro? No, no Que le toca a la perra Vale Una buena Buena aclaración Pero tío No, no Tenéis razón Si cuando tenéis razón Hijos de puta Tenéis razón A ver si encuentro Gasofar por el camino Porque Me cago en Dios ¿Que me estáis tomando El pelo aquí ahora ¿O qué? El juego pega unos Mira que yo En los juegos de Play 4 No he tenido Prácticamente problemas Pero ahora que están Empezando a sacar Estos gordos Me parece que es Porque la Play 4 Se está quedando obsoleta Es comprensible Y la Play 4 Que tendrá ya 4 o 5 años Puede ser Creo que más Ni idea Lo he dicho Lo he dicho Que Hay que A ver si sacan La 5 pronto Este año O para el año que viene Y pues Se pilla Ojo Si es que Promete lo prometido Escucho una voz Vaya ¿Qué pasa Hijos de puta? Una puta mierda Cabrones Cabrones No lo sé Cuando lo vea Le haré saber Que lo echas de menos Corto Fue gilipollas El tío este Bastante Los champiñones Estos Uh Están aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes pasarte Por la enfermería Cuando puedas? ¿Pasa algo? No le pasa abuso A ver cuántos son A ver si no los podemos cargar Y sin preguntar Ni nada En plan de Oye vosotros ¿Vosotros en los que? ¿Estáis viendo A la moto? Hijos de puta Ni te atrevas O veces Te va a llevar Una sorpresa Pero a la otra Parece miedad Vamos poquito a poquito Uh A ti no te había visto Venga Vamos allá ¿Va? ¿Dónde? No he visto ninguna Creo que ya os toca Pasar página Oh Me has visto Venga chicos ¿Qué queréis? ¿Con el género ¿Dónde? Que no habéis visto Nada de mierdas Poquito a poco Como siempre digo Ay chico Pero si no pasa nada La verdad es que Se acaba bastante Rápido Lo que viene siendo El silenciador Yo no tengo prisa alguna Yo puedo estar así Todo el día Bueno todo el día No La play se calienta Y me aso aquí Ahora ¿Dónde está el muerto? Oh está ahí A ese me lo cargo En silencio Si es que puedo Toma El lag Para venderla ¿Dónde vas compi? ¿A quién tienes tú? Te tengo Te tengo No tendréis nada Por aquí Para mí Me has sentido ¿Qué? Venda No te preocupes Ya está Ya está Ya está Ya no irán disparando A más campamentos Gracias a Dios Avisaré a Iron Mike Sabes si sigues así Mike y tú Seréis grandes amigos Antes de que te des cuenta Sí, sí Adiós Dick Mientras me dejen quedarme Tengo una cama Tenga comida caliente Y un techo Y no tenga que aguantar El gilipollas De ese del esquizo Ok ¿No sé? Sí, Mike Me habéis atacado Otros primeros ¿Eh? No ha sido culpa mía Uh, temerillo Punto de habilidad Eso yo sí iba a decir De aquí me dije Que me iba a pillar este Voy lanzado Bueno, voy lanzado Pero Reflejos felinos Capacidad de rodar rápidamente Para recuperar Cuando No Como un toro Capacidad de aturdir A un enemigo humano A un zándolo Con un ataque de carrera ¿Un ataque de carrera? ¿Qué es eso? A gusto de cuentas Otorga las A las armas Cuerpo a cuerpo La utilidad de ejecutar Una alineación crítica Sobre humanos Sárganos Y renacuazos ¿Qué son sárganos? No acuerdo De aquí Que me tenía que pillar No Pulso firme Y sobre la marcha Y de aquí No, estas dos Entonces con todo Aumente el espacio De inventario Para componentes De esto Porque si no Otro Una descarga Esta de la lina Cuando andas Escaso No, este Este me parece Muchísimo mejor Bueno va Soy yo El nitro me dura Mucho más Chicos Yo que sé que Los lobos Que Que si tenéis hambre Que os lo podéis comer Tenía que ir a la enfermería Si mal no recuerdo Miradme a ver si veo Un bote de gasofa O algo Pero veo que no El puto cobla Macho No, es que nos encontramos Una moto Y ya no está ¿Tú sabes de quién es? Se parece mucho A la de Busser La queríamos desmontar Pero claro Que puta Se rata un poco Tío Que la moto De mi colega No, no Es que nosotros reciclamos Recicla en casa De tu puta madre Debe de cargar La que resta No hay encargos Seguramente Tengamos encargos En los otros campamentos Pero en los otros campamentos Me importa la bastante mierda Ahora mismo Bueno al menos de momento No sé si En algún momento Yo no sé Alguna arma Que no me haya dado cuenta ¿Qué tal me falta? A ver No le he visto Búscala como estamos cualquiera Sobreviviendo Sí, bueno Ya le va mejor Que a la mayoría Sí Escucha Tienes que tenerlo vigilado ¿Eso qué viene? Bueno Perder un brazo Es un gran cambio Deja atrás La vida que tenía No era una gran vida Adi No creo que la hagas Mucho de menos El único Que le queda Como el puto culo Así que lo mismo Le mando a tomar Por el culo ¿Cómo te crees? O sea ¿Cómo lo ves? Pero Sin malas O sea Todo bien Todo correcto Sin ningún problema Me cago en la puta madre Esto desgraciado Sobrevivir no es vivir Ojeito Búscala sobrevivir Ahora necesito Una razón para vivir Me cago en la puta madre El desgraciado este Emo de mierda A ver Vasolina Sobrevivir no es vivir Porque me pilla de paso Es que si no le mando la mierda Bueno Porque lo tengo que hacer Obligado No Pero cuando me llama Conla Me ha dicho Que he encontrado Una moto que En muy buenas condiciones Yo en plan De hostia Tal Pues le puedo Desmontar esa Y meterla a la mía Pero no No Es que la íbamos a desmontar Hijo de puta A esa la alimentaban A mi Era un seguro ¿Y un trago aquí? Si Seguro Corredores Joder Joder Pedazo de bicho ¿No? Tengo que acostumbrarme A quitar El puto silenciador Aquí abajo No he entrado yo ¿Verdad? Oye 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 ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Un pic? 100% Yo pensaba que había que repararlo Buenas tardes ¿Se puede? Espero que sí Si me veo envuelto Una horda Esto me puede salvar El culo No lo sé O sea Poder entrar Por la puerta Pero vaya Que Lleno el edificio De bombas Y Le mandan a tu Por Por el Pero Compi Podrías pasar por ahí No me engañes No soy tu madre No me engañes A vuestras madres Está mal visto Hijo de puta Dispara coño También no hay ningún problema Uh Hijo de puta Eso de que empieza a nevar No vale un carajo Quiero mi gasolina Quiero mi gasolina Y quiero saquear el cuerpo De ese tío Joder mía No sé Yo aquí Que bien se me da remar ¿No? Puto Vamos allá No sé A la mierda Esto Me parece muy bien Que Me parece muy bien Que haya salido Otro trabajo Pero Ya sabes Who knows Tengo más misiones En este pueblo No me hagas entrar En el pueblo otra vez Me hagas hacer entrar En el pueblo otra vez ¿Por qué nieva tanto ahora? Esto será bueno ¿No? Digo Mira Mira Pero mira ¿Cómo me estoy poniendo? ¿Dónde me he metido? Hay alguien en la puerta No pasa nada Abre Hola Buenas tardes ¿Quiénes sois vosotros? Este no es lo del Eso te iba a decir Tengo trabajo No me jodas Que la habéis puesto a plantar Pero tío Que le falta una mano Buenas tardes ¿Cómo te va? Busman ¿Cómo va? De puta madre Me encanta Hasta luego Ya está Luis Ocupo A ver Puede que Puede que en este juego Las misiones No es que sean Las mejores que hay Pero Guau No por si Ay que se estoy pisando Todo Si Ábreme Ay Las putas Cultivas A la mierda Hostia Que le piso la cabeza Me cago en la puta No No Ah vale Menos mal Pensaba que había Cargado otra Partida Y un plan Me cago La música Está bien Pero los efectos Por favor Los voy a bajar Un poquito Porque es que Es que mi abuela Puta madre Ya Yo también Cuando vino Parecía No sé Enfadado Deprimido Mira Lo mantendré Vigilado Me aseguraré De que no haga Ninguna estupidez Y ¿Qué puedo hacer? No lo sé Hazlo Deacon Lo apreciará Mucho Corto Bueno ¿O vamos con el machete? Buenas tardes Sí ¿Mulicia? Me voy a esperar Ah, ya está Había entrado, ¿no? Así no es el coplan este Los que de verdad Escuchan Quizás conseguiríamos Sobrevivir Cuando todo Nos cayese encima Pero no escucharon Tantos Como esperaba Ahora Las reservas Se van agotando Y la gente Empieza a tener Apre ¿Os acordáis Del cuento De la cigarra Y la hormiga? ¿Qué ha pasado aquí? Pues A las hormigas Que nos preparamos Para futuras calamidades Nos partía el corazón Dejar que las cigarras Que bailasteis Mientras el sol brillaba Sin preocuparos Por ninguna adversidad Os murieseis de hambre ¿Qué dice ahora este? Vamos a morir ¿Qué es el puto mierdas? No lo sé La pesca es cada vez más escasa También la caza Pues amigo Hay algo que se llama Mudo No recuerdo De la última vez Que vi un ciervo Pero Os diré algo No vamos a volvernos Los unos contra los otros No señor Me largo Aquí Marco Blanco Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Conspironoico de los cojones Pues sabes por lo que sé Las cigarras Se armaron hasta los dientes Entraron Mataron a todas Tus putas hormigas Y se llevaron Lo que tenías Así que si vas a contar Fábulas Cuéntalas bien Puto mierdas Pero no lo digas así Coño Eso es Cuando vayas a por él Se lo dices en la cara Todavía eres un puto mierdas ¿Cómo lo ves? ¿Con tú? La piel de yo se me hubiera venido bien Pero A ver No es que me hubiera venido bien Pero que se vende bien Intuyo No que sé No me hagan ni puto caso Bueno Con el mismo caso Como el que siempre ya Yo quiero ver el juicio Del hombre ese Son las seis y media No Siete menos veinte Llevamos cuarenta y nueve minutos De directo Bueno Para el resto Cuarenta y cinco minutos De vídeo A ver ¿Qué podéis Darme? Por favor Una misión buena No una misión que sea en plan ¿Cómo estás? De puta madre Me encanta Bien Hasta luego No ¿Qué es esto? Uy Fuck Bien Yo digo Coño Están reformando algo Pero no, no, no Las texturas Es las que se están reformando Me cago Dios ¿Se escucha mucho la música? Creo que sí Mi hermano se está duchando No sé Como todos los adolescentes Necesitan música Mientras se lucha Porque si no Su cuerpo no No fluye con Con el espíritu del agua Esta es la mejor opción Justo aquí No lo veo claro Mike Ya hemos perdido a gente ahí Hemos perdido ¿A quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas A Torres y Evans Buscando suministros Ya te lo dije No, joder No me lo dijiste Te lo dije Fuimos a por ellos Pero la entrada se había derrumbado Las motos estaban fuera Pero el sitio estaba petado ¿Te acuerdas? Ni siquiera sé Si llegaron a entrar ¿Qué ocurre? Estamos Repasando los documentos Los de Camp Sherman Hay una mina Que estaban preparando Para expandir Genial Y habrá explosivos Almacenados dentro Sí Pero es que eso Dice que puede haber perdido Dos hombres Ahí dentro No he dicho eso Mike Bueno Mira Ah va a decir que sí No ¿Qué coño pasa? Puede que confíes en él Mike Pero yo no Dime Hijo de puta El otro día no sale muy bien Hijo de puta Ya basta No te fías de él Pues ve con él Pero tened esto bien presente Los dos somos parte del mismo campamento Muy bien Me parece bien Por la mañana Cogemos las motos Vamos ahora a ver Ahora Sí Ahora En plena noche Claro Está oscuro fuera Habrá menos engendros Dentro de la mina Ah claro Tienes sentido No necesitas ser un experto Para saber que los engendros Salen por la noche Vale Venga Ya es suficiente El puto es un normal Como me dijeron en plan Es decir Vale La dinamita Pegarle un tiro a tu compañero en la rodilla Para que se le coma los engendros En vez de a ti Tiro en la rodilla Hijo de puta Eso he vivido yo eh No me jodas Díselo así El mierda Este no se ha matado Para conseguir los planos Pero hace su trabajo ¿Quién ha conseguido la mierda El cuchillo que necesitaba La doctora eh Mierdas Puto gilipollas Sí sí Joder Mike ¿Quién te crees que soy? Sigo intentando averiguarlo Te veo cuando volváis Oye tu moto no necesitará bien Mi moto necesita piezas Me deja las tuyas Le pegas un tiro en la esquina de al lado Y ha desaparecido Hijo de puta No me puedo ganar No me puedo ganar Sí Ricky ¿Qué tal? Me he pasado para verte Pero no estás claro Es que eso y yo salimos Nos envió Iron Mike Volveremos ¡Uy! Se me va ¿Qué pasa? Quería ver si podíamos salir A arreglar el transformador Mañana ¿Sigue llamándote? Más o menos Te lo pegas con ella Y te la apoyas Y luego que te diga ¿Cómo estás ahora? Ahí es un hija de puta Pero no me ganas Mierdas Jue de puta Me desvié un poco ¿Qué? Pero sí No he llegado a ver ¿Cómo que te han desviado? Pedazo de mierda Hay cosas que no entiendo Hay cosas que no entiendo Así que son las de los hombres de Mike De mis hombres Sí Torres y Evans No eran errantes Pero habían estado en la mierda Pensé que se las apañarían Supongo que te equivocabas Ya las han desguazado Hay saqueadores por todas partes Es que Sue ¿Por qué no te llevaste todas sus cosas contigo Cuando viniste aquí a buscarlos? Porque había demasiados engendros Por eso Como ellos Solo que más Vamos ¿Por qué no llevas un silenciador? Quiero que lleves un silenciador Mike dijo que los explosivos están en cajas fuertes Debería haber un manojo de llaves en la oficina Renacuajos Dios, como odio a esos cabrones Por fin estamos de acuerdo Buenas tardes ¿Que creo que me suba arriba con esos? ¿Listo? Sí Arriba Buenas tardes ¿Cómo estamos? Baja Te bajé otro ¿Tú también tienes? ¿Estás bien? Sí Muchas gracias Gracias Una vez estás subiendo para algo, eh Puto mierdas Hay un nido aquí, ¿no? Uh Pues esto también me lo llevo Vale 61 Vamos a ver Uh, creía que le ponía 10% y yo en plan Por eso Esto Es que eso Una caja de bengalas ¡Pasando! Sí, mira a ver si puedes abrir la puerta Entraré a cogerla ¿Qué hay aquí? Plata Aquí hay bengalas Sí Dame las llaves ¿Dices estas llaves? ¡No mierdas! Oye, 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 tengo una idea ¿Qué tal si tú nos guías hasta las cajas fuertes y yo las abro? ¿Algún problema? Ninguno Bien Pensaba Pero no las pierdas Ya Vale Lo tendré en cuenta No me fío de este hijo de puta Seguro que se ha cargado a alguien Las tengo Entremos Detrás de ti Bueno, las tengo de pegarte un tiro Qué ganas tengo Qué ganas tengo De reventarte el puto cráneo No lo hago por dinero Que es entero el mundo entero Que lo hago por vocación Ayúdame Ayúdame Estamos hablando de una mina Venga Haz fuerza Estoy en ello Ay Volar sobre el pedusco Vale Ay ¿Lo ves estable? ¿Qué? Lo suficiente No entiendo O sea Estamos hablando de un hueco Que es más Como mi mesa Mi mesa Mi mesa es grande Coño Estamos hablando de un Un trozo de cacho De dos metros por lo menos Sin armas de fuego Dijiste que iba a estar despejado No dije eso Y va en serio Si hay engendros Un tiro Nos los echará todos encima No me deja Ya te he oído Joder Tabla de madera Tengo una opción Cambiarla por el machete Me veo una cinemática Ay que se me ha apagado La bengala La enciende Y estamos rodeados La principal Por aquí Detrás de ti Mierda No vamos a pasar por ahí Mira el mapa Hay otro túnel Un hueco de ventilación Veo que empezaron Un túnel de conexión Aquí No me digas Parece que era inestable Y lo cerraron Me encanta porque no encuentro la interna de mi personaje Y alumbra todo el lado El poder de la interna ¿Por qué no intentas quitarlo? Es que A mí no me da A mí me daría Eso te va a decir A mí es que me daría miedo Meterme ahí Yo solo tengo esto Tú tienes la linterna Haz los honores Ese hijo de la gran puta ¿Qué no? Es tontísimo compañero Bueno pues Cueva cerrada Ya no salen los bichos ¿Estás bien? Ningún hueso roto Joder Ha faltado poco Sí Ahora no podemos echarnos atrás Venga Por aquí ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿No lo ves? Dejo bengalas ¿Por? ¿Tienes el mapa? Esto es un puto laberinto Así sabremos Qué túneles hemos pisado ¿Puedo registrarlo? O vaya no A la izquierda Ya está Algo piensa Algo planea Algo planea Ese hijo de puta No me fío de él Casi llevamos una horita 58 minutos 44 45 Son dos hombres Sí Siempre que veía a Torres Tenía puesto el mismo puto chaleco Son unos putos guarros Que no os laváis Se lo dije Ese naranja fosforito Te va a matar Supongo que aquí no importó Su colega perdió el brazo Se desangró Y Alimento a Torres una semana ¿Has ocurrido a eso? Hay líneas que no ha cruzado Esa zona Sí Yo tampoco Yo lo haría ¿Es por sobrevivir? Wow Provocar un incendio Dentro de una mina Sin ventilación Encima Con la madera al lado Maravilloso Ahora se quema la madera Se propaga Y la mina se viene a la mierda Y nosotros aquí dentro ¿Por qué no enciendes eso compañero? ¿Quién se pasa todo el día sentado? Muy gracioso Vamos Entiendo una mierda de chiste Que me voy a soltar Si has leído bien el mapa Lo leo bien ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves la chaves? Sí Justo aquí Compi ¿Por qué no me dejas? No me dejas Correr Un pico Está firme un machete Nada Está vacía Joder Ah, perdona ¿No me creías? Claro Que te creía Más ruidos La pondrán toda en el mismo sitio Comprobemos la otra Por aquí Demos la vuelta Nos habremos pasado algún túnel Te has perdido Como te hayas perdido Te cojo y te reviento Coño, que no hemos entrado por aquí Que hemos entrado por ahí Coño, pero eres tonto Eres tonto, chaval Joder Este es el principal ¿Qué? Es el túnel principal ¿Ves las huellas? No íbamos siguiendo huellas al entrar ¿Qué cojones? Pero Si son mis bengalas ¿Cómo han...? No he frío ya Alguien nos está jodiendo Venga, por aquí Para Espera un momento Sí, sí Hay Un pedazo de sala Impresionante Algo va a pasar Le impares, hijo de puta Me cago en la puta madre Y desgraciado a los cojones No dispares No dispares Pero tú eres tonto ¿A dónde vas? Tiene las llaves Hay que cogerlo Espera Vuelve Joder, esquizo Se escapa Cago en ti, cabrón Vuelve aquí Venga, venga Vuelveme las llaves A ver ¿A dónde has ido? Cabrón De mierda Mátalo 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 ¡Uh! ¡Que me ha matado! Se da mierdas Pero chico Yo ya sé por dónde es ¿Me vas a hacer Obligado? Estoy Ahora Píllalo 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 Hijo de puta Sí Pero que hace Encima Encima Me cago en Dios Vale Pero Que no Que no te queda claro No sé Que lo mismo Te falta a ti A puta No entiendo nada ¿Por qué no le apuñalas a él? En plan de cállate Guarda las balas para ti De nada ¿Por qué? Por salvarte el cuello Si no hubieras corrido No habría hecho ninguna falta ¿Listo para terminar con esto? Sí Estoy listo Por favor Tengo de que muera Ojalá muera Voy a llorar De alem ¿Y qué? Por ahí ven la oreja Te reviento A mi colegui no lo mata nadie Solo yo Y la cangarriana Por si lo vende ¿Qué le habéis hecho? Tuvo que ser algo Antes de romper el pacto Antes de Defendernos ¿Sabes qué? Ni lo sé Ni me importa Que si he matado a Rip En mi vida Claro que sí Joder Y después de lo que le hicieron a Busser Voy a cargarme A todos esos potos locos Sí Por aquí Carlos es el más loco No te conviene Estar en su lista negra Tronco ¿Qué te he dicho? Ni me importa Ni soy tu tronco Toma Carlos puede irse A tomar por culo Eso no me preocupo Ahora eres de los nuestros ¿No? Sí Bueno Si los nuestros Son como tú No No te preocupes ¿Eh? Tú tranquilo Con el mapa Y la bengala Que mover una puerta Te cuesta Tres pares de mierdas Ay señor Va a estar toda Uy la bengala Donde la he visto Es que si venimos Bengalas No lo mejor Que yo que sé ¿Qué digo yo? Puto sueño Mi móvil ¿De qué estás hablando? Nada No he dicho nada ¿Dónde está el ronco? ¿Dónde está el ronco? Él solo va a dejar que pase Va a provocar que esos engendrillos calvorotas Nos arrasen como una puta marea roja Estás haciendo de día ¿Y la horda? Que no Se acercará seguro Vamos No me hagas enfrentarme una horda Por favor Pensé que me alegraría de ver la luz del día Vaya Algo a lo que estamos de acuerdo Ya van dos en un día Espera un momento Ojalá mueras Esquizo Sí, vamos Señor, mis chicos están un poco revoltosos Lo admito Se vuelven asustaditos aquí fuera Si sale aquí y lo hablamos Se tranquilizarán Venga, señor No queremos hacerle daño Vale Ve con otro ¡Estoy friego! ¡Mételes un tiro! Hermana, creía que solo quería... ¡Andales bien! No vamos a... Nunca te cagar Ya están todos esos cabrones A la registra Sí Venga, vamos a por eso Venga, inventario lleno Los cojones Los cojones Buses llegaste y si Iron Mike os volvió a dar la bienvenida Con los puñeteros brazos abiertos Pensé que era otra señal de que el viejo se estaba... Ablandando Oye, ¿a qué viene eso? Esquizo La gente sabe lo que has hecho Por tu amigo Y por salvar el campamento Se acercan cambios, tronco ¿Qué quieres? ¿Que matemos al viejo? Cuando Iron Mike Me chivo, ¿eh? Se retire, por así decirlo ¿Sabes qué haremos? Lideraremos el campamento juntos Tú y yo Liderando el campamento Págalo un tiro ahora Oye, escúchame, coño Hazme caso por un momento Mira, tengo muchos amigos en el consejo No están de acuerdo Dicen que el viejo tiene que dejarlo Sí, una mierda Ricky no haría nunca algo así Y Mike, confía en ti Eso es error suyo Uno de muchos O no, no va a ser mío Mira Todos hacemos cosas para sobrevivir Es que eso Lo entiendo Pero recuerdas que dije Que hay líneas que no he cruzado Apuñalar un amigo por la espalda Es una de ellas Apuñalale a él ahora Hacernos tu amigo Mejor un viejo Que todo el campamento Tú piénsatelo Ya me lo he pensado ¡Ñaca! Y le haces In your face Ahí Ñeque, Ñeque, Ñeque Tope gangsta Es el típico estereotipo de paleto Intentando ser rapero Por decirlo de alguna manera Hijos de puta Uy, es verdad que puedo No, no Sí, es que eso Lo pensaré Dios, por qué confiaría a Iron Mike Que me sea apoyo Y encima Le hace jefe de seguridad Él te lo ha dicho Es su puto problema ¿Dónde está mi oreja? Es mi puta oreja Mike, escúchame Es que hizo el... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis intentado volaros la cabeza otra vez? No, Mike Pero... Quiere dirigir el campamento Mike Me dijo que... Ah, bueno Ya lo sé Acuérdate Ya te lo dije Esquizo cree que soy un pacifista Y que voy a hacer que nos maten Sé que va hablando Mike Dick Como he dicho Esquizo tiene sus cosas Pero... Cada uno tiene lo suyo Gracias... ¡Oh! Joder de la puta madre Desgraciados Como he dicho Esquizo tiene sus cosas Pero... Cada uno tiene lo suyo Gracias por preocuparte Pero sé cuidarme Corto A ver si no me disparan Hostia puta madre Ya, pero estoy escondido No me cuentes milongas, cabrón ¿De tu huevo que era para pedir lo de los ventiladores se parece? He pasado la mañana llevando cubos de mierda Oh, Dios Puto es que eso Mentiría si dijera que no he hecho de menos Estar en la mierda ¿Qué haces? ¿Por ahí jugando a perseguir helicópteros de enero? Sí ¿Y qué? O sea, ¿sabes algo más de lo de Sara? No Aún no ¿Cuánto tiempo vas a dejar que te maree? No es... Lo... Lo está mirando Lleva tiempo Tú no te hagas ilusiones Solo digo eso Corto No me jodas Está por los arbustos Lo que me estás comentando Hostia, chaval Una vestido de editor hero Esto es Radio Oregón Libre La verdad os hará libres Hoy Quiero hablar de las drogas No es que me importe No es que me importe Mierda Un puerto Inestable Y callado En 1996 La CIA fue acusada De traficar con cocaína En América Central La usaron para controlar A las masas Y conseguir una parte Del pastel global Cuando se dieron cuenta De lo bien Que esa mierda Funcionaba Decidieron fijar El objetivo Sobre nosotros ¿No vas a bajar? Tienen drogadictos A los buenos De los contribuyentes Americanos Me jodas Trajeron drogamentos De cocaína Desde Sudamérica Por vía aérea Barriles Y esas cosas Para que nos viciáramos Cabrones Y que nos mantuviera Complacidos Drogados Y controlados Bajo su lujoso yugo Y yo Me pude ir a forjoplar Pegar un tiro Y decirle O para en la radio O bueno si A amenazarle O para en la radio Y te pega un tiro ¡Holy fuck! Bumpi ¿Estás bien? Asesinos y ladrones Eso sois ¿A cuántos habéis matado hoy? ¿Eh? ¡Apalmado! No le veo Tiene que estar arriba Toma 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 Eso es un tío Puedo saquearlo ¿Verdad? Que me he resbalado No, ya en plan Vas a la enfermería Y les pagas Para que te curen Yo que sé Pues abre Va a haber bulla ahora ¿No? Con el esquizo ese ¡Pues no es mierda! No sé qué No sé cuánto Haciendo así Soy bastante tonto Soy bastante tonto ¿Eh? ¿Pues no es mierda? No sé ¿Dónde está Buse? No lo sé No lo sabes Creía que estaba contigo Sí, estaba Y luego se largó O algo así Es que eso ¿Qué coño me estás contando? ¡Suéltame! Oye, pilló una botella de whiskey y dijo que se iba a casa A casa Hijo de puta y ni siquiera intentaste detenerlo Oye, lo intentamos Tienes que saber cuándo dejar ir a alguien Tienes que saber cuándo está harto Pero es un hijo de puta No sé si está muy caliente la piel No, aguanta Matarse bebiendo Es una bonita forma de verlo ¿Hacia dónde? Ah, lo voy a pillar por la carretera, ¿no? Porque irá ciego Y la veando Se agarra a estos tíos O ese fui yo Me quedo aquí Fácil estoy en... La granja... Es la granja de mi tío Tenía vato ciego No creo que sea la mejor forma de... No sé, la gente aquí va a estar de tonta, ¿no? ¿Puedo coger la moto? Yo que sé, ves a un tío que es en plan de... Oye, que acaba de perder un brazo En... Tener menos controlado un poco Que yo que sé, que no sé lo que le puede pasar Que a lo mejor se le va la pinza y... O mata a todos O se le va la pinza Y se la quita en la vida Ah, sí, sí No te preocupes Que nosotros te lo cuidamos Tranquilo Para la casa Uuuh Estas son huellas de botas Seguro Esto parece... Un buen libro que leer Sí, ¿tú crees? Una botella de whisky Se ha puesto un hartón Un momento Cerveza ¡Gracias! 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 Que yo quiero cargármela Pues al final me han matado a mí Pero qué Prefiero cargarme primero a esa Que luego Tener que lidiar más con más bichos La verdad es que he tenido bastante mierda de puntería No sé Es la primera vez que vemos a este bicho, ¿no? Es toniquísimo, compañero Voy a poner la moto aquí para que le cueste Es que ya te ponen munición Por si acaso vas escaso Tiene que ser aquí ¡Busher! Esto parece Un buen libro que leer Una botella de whisky Vacia Un momento ¿Cerveza? Acción, ¿dónde vas tú? Es que yo la veo Y no le dejo ni gritar ¡Joder! Quizás debería curarme antes de... Ya sabes Enfrentarme a ellos Bastante tonto Si se me va a comer los huevos Los huevos Trampa Voy a tener esto preparado Esto voy a poner el este Este voy a poner este Y este voy a poner este Porque si está la chillera ahí Es que hay una horda cerca No esa pequeñita Es que estoy segurísimo Esto parece Un buen libro que leer Una botella de whisky Vacia Dela Daje No debo un balón Ofra Me需 Y Y Y Y Y Y Y ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esta va! ¡Otra recompensa! ¡Ugh! ¡Para mí! ¡Oreja para mí! ¡Oreja de chillona! Porque tiene que ser mujer el que chille Porque yo he escuchado a más de uno pegar unos gritos Que digo, chico, te cojo y te reviento la boca aquí ahora mismo ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué pasa? ¡Busser! ¡Osmán! ¿Qué pasa? ¡Busser! ¡Osmán! ¿Cómo va, hermano? ¿Qué otra? ¿Sabes? He encontrado unas birras Así que pensé en darme un garbelo, ¿sabes? Un paseíto al atardecer Y... Pues caminé... Hasta... ¡Otra granja, ¿sabes? ¿Es? ¡Uff! En la granja de mi tío... ¿Y ahí? ¡Ya! ¡Ahh! ¡Mierda! ¡Páralo! ¡Debería funcionar! ¡Joder! ¡Busser! ¿Qué haces? voy a tomar uno de estos ya porque vamos a ver si puedo matar a estos necesito mi moto voy a poner la moto va si eso es vale va a lo ciego este hombre seguro baja valiente ¡Venga, vamos, vamos! Vale, vamos a echar un ojo. ¡Busser! ¿Estás aquí? Vamos, primero a por las orejas. Vale, ¿y ahora? Buenas tardes. Vengo a por vuestras orejas. ¿Qué os parece, niños? ¿Otro dormitorio? Una puta. Y otra cerveza. Está mojada. Mejor no saber. ¡Busser, ¿dónde estás, tío? ¡Busser! Dick, pensaba que venías a tomarte una birra conmigo y a pasear. Me estás mareando más de lo que me gusta ya, ¿eh? ¿Dónde estás? Mira alrededor. ¿Puedes decirme que ves cerca? Dame un punto de referencia. Vale, arreglado. Carretera. Ah, vaya. Ya no está. Es como si alguien, no sé, se la hubiera llevado. ¿La carretera? ¡Ah, sí! ¡Baja para abajo! ¡Venga! ¿Qué? Se la hubiera llevado. ¿Qué? ¿Cómo se puede subir hasta ahí arriba? Ahí es donde voy. A casa. ¿Puedes bajar? Justo donde estás. Túmbate, escóndete. Oirás mi moto. Ya voy. Enjás solo a uno, solo. Puedes esconder. Me voy a casa. Dick, a casa. ¿Pero dónde está esa casa? ¿Qué carretera son todas? No puedes tan lejos. ¿Dónde coño está la carretera? Se ha cargado a esos tíos él solo con un... Con un brazo. Me está tomando los cojones esta misión ya, ¿eh? ¿Por qué se rompe la carretera de la erosión o algo en tuyo, no? Balas de pistola. Los coches de policía siempre hay algo, así que... Siempre se miran. Míralo. Ahí está el hijo puta. Hostia puta la cae ahí delante, chaval. Un poco tarde para pasear. ¿Eh, D? ¿Cómo va, viejo amigo? ¿Pusera dónde vas? A casa es donde voy. Hogar. No podemos volver al monte. No, no voy a volver al puto monte, O'Liri. Me vuelvo a hacer mal. No, no vas a hacer eso. ¿Quieres pelearte conmigo? Muy bien, pues ponte a la cola. Venir. Venir. ¡Venid! Vale. ¿Ya está? ¿Así es como la palmamos? No, de eso nada. ¿Eh, Busser? ¿Hermano? Busser. La noche que mataron a tu chica. ¿Qué te dije? ¿La noche en que lo hacía? Te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky y ibas a matarte a base de beber. ¿Qué fue lo que te dije? Cogiste una botella y te la pimblaste entera. Era mogollón de whisky. Y me dijiste que se iba a matarme a base de beber. ¿Qué estarías ahí conmigo? O lo mismo esto. Pues como he dicho, Busser. ¿Ya está? ¿Así la palmamos? Me cago en Dios. Pero corriendo, hostias. Sí, sí. Ahora tienes prisa, ¿eh, cabrón? Buenas tardes. ¿Sabes? Yo iba al cole en autobús. Ah, cojonudo, Busser. Pero qué bien. ¡Eggendros! ¡Los veo, Busser! Joder, pero escúchame que tienes un... Guapos, escúchame. Se me ha... Que acerco a los eggendros al campamento, ¿eh? Que... Que los guardias se los cargan y tengo un montón de orejas para vender. Quizás no es buena idea. Yo lo voy a probar. Ahí va silbando y cantando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos al lado, vamos al lado! ¡Cuántas orejas, macho! ¡Perdón! ¡Puto árbol de mierda! Compañero, no... Has perdido un brazo y ahora has perdido el pecho. Nos los traemos, nos los traemos. Estamos aquí al lado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vaya puta mierda, ¿no? Yo quería llevar... Yo quería traérmelos. Vaya puta... ¡Abre la puerta! Gracias, tío, de verdad. Casi la palmamos, pero... ¡Pah! Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ver la cinemática y ya está. ¡Josema, te amo! En tres semanas hablamos guapa. Yo también te quiero. ¿Quién es? ¡Oh, Cel! Buenas tardes. ¿Te puedo preguntar algo? No. Tengo otra opción, Blair. ¿Eh? No. Oí que hubo una gran pelea entre Iron Mike y Esquizo. ¿Tú sabes qué sucede? Vamos, que oigo rumores como que Esquizo quiere hacerse con el campamento. Es de locos. Oye, mira... No te creas todo lo que oyes, ¿vale? Así no perderás la cabeza. Buena elección. Vale. Yo me la llevo todo. Ah, ¿cómo está? Bueno, digamos que mañana va a tener una buena resaca. Una resaca. Vale. Me acordaré cuando pasa a verlo a las seis de la mañana. Sí, sí. Me ha notado. Oh, vale. Se la ha ganado. Vic, me alegro. No, bueno, me sugiero irse al taller, hijo de puta. Me cambió una colmea moto. Oye, Ricky, tengo que pedirte un favor. Sí, ¿qué pasa, Vic? Es sobre el brazo de Busser. He visto el garfio que le has hecho y es genial. Pero, ¿no crees que sería mejor si en lugar de un garfio tuviera, no sé, algo como un cuchillo o un machete o algo así? ¿Prostética? ¿No es protética? ¿Prostética? ¿No es protética? Creo que es una gran idea. Voy a echar un ojo y te aviso por radio con lo que necesite. O sea, que le quieres que le busque los materiales. Se apaña con el garfio, que le den por culo. Y ya está. Vamos al círculo para agacharte. Guau, gracias. Déjame hablar con el de las motos. Buenas tardes, caballero. Rendimiento. Buen almacenamiento. Esto te durará. Ya te digo. 1.500. Bueno, pues de momento. Ya está. Vale, pues, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Así que... Como digo siempre. Chao.